Hola, soy Ariadna Simó y hoy vamos a realizar una acuarela en negativo usando los pigmentos a modo de acuarela líquida. Para empezar dibujaremos la forma que más nos guste, yo en este caso he elegido una nube. Trabajaremos sobre un papel de acuarela o sobre cualquier tipo de papel que esté pensado para soportar una carga de agua excesiva. Ahora pintamos sólo con agua toda la forma que queremos pintar. En este caso pintamos toda la nube solamente con agua. Una vez tenemos toda la superficie húmeda podemos empezar a aplicar el color. En esta primera capa es muy importante que haya bastante agua y poco pigmento. Los pigmentos tienen un color muy potente y ahora esta primera capa me interesa que sea muy suave, por tanto voy a abusar de bastante agua en relación a la cantidad de pigmento. Una vez está seca esta primera capa vamos a dibujar una forma, en este caso seguimos con la forma de la nube y vamos a introducir diferentes nubes pequeñitas o más grandes repartidas por toda la composición sin querer llenar todos los espacios. Ahora vamos a empezar una segunda capa en nuestra acuarela. Vais a ver que todo el proyecto se basa en la sobreposición de capas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenéis dos formas. Aumentar la cantidad de pigmento en nuestra mezcla pigmento-agua y sobreponer diferentes colores. Es decir, puedo poner un tono azul encima de un tono verde para que me quede un tono más subido o simplemente pintar con un amarillo más oscuro encima de un amarillo claro. ¿Qué respetaremos en esta segunda capa? Vamos a dejar del color de la primera capa todas las nubes que hemos dibujado. Es muy importante también que dibujéis muy flojito. Intentar no dejar marcas. Si podéis hacerlo directamente con el pincel, incluso mejor. Vamos a empezar ahora la tercera capa. El proceso va a ser exactamente el mismo. Sobre nuestro papel seco vamos a dibujar nubes. Esta vez quedarán algunas detrás de estas primeras nubes y otras enteras. Recordar de hacer de diferentes tamaños, grandes, pequeñas y algunas partidas. Volvemos a coger el pincel y el pigmento. Cada vez vamos a trabajar con tonos más oscuros. Cada capa va a ser más pigmentada y más oscura, potenciando así la sensación de profundidad. Venga, repetimos otra vez el mismo proceso. Volvemos a dibujar nubes. Veréis que cada vez va a quedar menos espacio para dibujar nubes completas, pero podemos dibujar medias nubes o trocitos de nube. Una vez los tengamos dibujados, pasamos a pintar. Esta vez veréis que es prácticamente en ciertas zonas con color negro y en las otras zonas con colores muy pigmentados y muy oscuros. Es muy importante en esta última capa que perfiléis muy bien cada uno de los elementos. Una vez terminado podéis repasar el contorno con un rotulador, recortar, montar y disfrutar. Espero que os haya gustado y un pato. Adiós.